Esta tarde se registró un accidente aéreo de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Guadalupe Victoria de Durango. Medios locales aseguran que los 97 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación resultaron heridos y ya están siendo atendidos por Protección Civil de Durango. No hay heridos hasta el momento de manera extraoficial, dijo el director Alejandro Cardoza. Por su parte el gobernador de Durango, José Aispuro, también confirmó que no hay muertos en la zona del accidente. De acuerdo con el siglo de Torreón son ya más de 50 pasajeros hospitalizados. Según testigos, el avión que ya había despegado de territorio duranguense, se desplomó e impactó contra el suelo y explotó al instante tan solo 5 minutos después del despegue. Se trata de un avión con capacidad para 100 pasajeros, modelo Embraer 190 y viajaba con destino a la Ciudad de México. Foto, Protección Civil Durango, Foto, Protección Civil Durango, Aeroméxico ya respondió a la emergencia asegurando que trabaja para conocer las causas del accidente. También puso a disposición de su sitio web, información en relación al accidente. El presidente Enrique Peña Nieto, también ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes que atiendan de manera urgente a los heridos. Para mayores informes comunicarse al 5DOS 55-5-1-3-3-4-0-5-9 Podría interesarte, quieres ser piloto, Airbus abrirá una escuela en México en 2019 Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Suscríbete al canal!